Hola, mi nombre es Luz Serrato, pertenezco a la comunidad de Raíces de Fe, una comunidad de mujeres que me gustó participar porque me siento que tenía la necesidad de aprender de otras mujeres y de compartir lo que yo podía aportar a su grupo. Me ha gustado porque me ha enseñado a desarrollarme como mujer en el área espiritual, en el área como familia, como comunidad. Me gustaría invitarlos a las mujeres que tengan la necesidad de ser escuchadas, de ser amadas, de participar y desarrollarnos para un mejor crecimiento espiritual y una mejor comunidad. Gracias. ¿Estás buscando un grupo para satisfacer tus necesidades espirituales, emocionales y relacionales como mujer? ¿Te gustaría crecer en tu fe, formar fuertes conexiones con otras mujeres y encontrar apoyo para tu vida diaria? Considera unirte al Ministerio de Raíces de Fe. El Ministerio Raíces de Fe es un grupo que brinda a las mujeres oportunidades para elevarse unas a otras, orar juntas y crecer en piedad a medida que se involucran con Dios a través de su palabra. Ayuda a las mujeres a venir a Cristo y crecer en Cristo, entendiendo el Evangelio, respondiendo al Evangelio y aplicándolo a sus vidas. El Ministerio de Raíces de Fe crea un ambiente y una atmósfera que no solo fortalece los lazos de hermandad, sino que también promueve y fomenta el crecimiento espiritual y personal. El Ministerio de Raíces de Fe está buscando mujeres que quieran construir una conexión más profunda con su fe. Si te interesa unirte al Ministerio Raíces de Fe, comunícate con la oficina parroquial al 915-852-3582 para obtener más información.